Y para ello vamos a invitar a un compatriota palestino de la juventud palestina residente en Venezuela, al compatriota Adai Almaciri. Compatriotas, saben también que está con nosotros aquí, nos acompaña en este acto de solidaridad, María Gabriela. La hija de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Palestina! ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Hermano, me permitan primero empezar por favor con leer un texto cortico del Corán. Por las almas de nuestros mártires, nuestros muertos en Gaza, por favor, ¿sí? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Málك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí junto con nosotros. La verdad, muchas emociones dentro de mí. No sé qué decirle a ustedes. Nosotros en la Unión General de los Estudiantes Palestino, establecida aquí en Venezuela, presentada por mis compañeros. Saludos, compañeros. Nosotros, en el nombre de todo el pueblo palestino, condenamos energéticamente lo que está pasando en Palestina, los masacres que está pasando en mi pueblo. Los 37 días que pasaron matando niños, matando mujeres, adultos, mayores, destruyendo casas, sin misericordia. No tienen misericordia para nada los israelitas. En fin, hablan de derechos humanos. Hoy 37 días, con 1.941 muertos, casi 10.000 heridos. Claro, los muertos hay 400 picos, son niños, los terroristas, ¿verdad? Los terroristas que tienen un año, dos años. ¿Qué? 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 ¿Qué ¡Nosotros nunca rendimos los palestinos! ¡Nunca rendimos los palestinos! ¡Nosotros cada día muero un palestino y nacen cien! ¡Nunca rendimos los palestinos! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Israel! ¡Nunca nosotros los palestinos rendimos! ¡No! Siempre estamos aquí. Nosotros aquí somos médicos. Nos estamos formando como médicos aquí en Venezuela para volver a ayudar a nuestro pueblo. ¡Para volver! ¡Somos líderes! ¡Si muere uno, nacen cien! ¡Nunca vamos a olvidar! ¡Dicen matamos a los adultos y olvidan los niños! ¡Es mentira! ¡Nosotros siempre recordaremos a nuestros líderes, nuestros muertos! ¡Porque somos palestinos! ¡Tenemos la sangre palestina! ¡Nunca rendimos nosotros! ¡Y un día! ¡Un día va a llegar su momento a Israel! ¡Un día va a llegar! ¡Un día va a llegar a estar en el mundo dentro como Venezuela! ¡Con nosotros! ¡Como Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Nosotros nunca rendimos a Israel! ¡Nunca rendimos a Israel! ¡Nunca rendimos a Israel! ¡Siempre venceremos! ¡Siempre venceremos! Palestinos, aquí, espero que todo el mundo nos está viendo en Palestina. Hermanos, nosotros estamos con ustedes, ¿sí? Con sangre, con alma, con emisiones, con todo, ¿sí? Les queremos mucho, nosotras a ustedes, los amamos a ustedes. Es un mensaje de toda Venezuela, ¿sí? Y pronto vamos a estar junto a ustedes, con el favor de Dios. Nosotras vamos a estar con ustedes. Vamos a estar con ustedes. Mi mensaje a ustedes es que ustedes no están solos, todo el mundo está con ustedes. Mucho más Venezuela. Venezuela, Palestina, ¡una sola bandera! ¡Viva Palestina! ¡Viva Venezuela! Gracias. Bien, veíamos, amigos, la concentración de apoyo al pueblo de Palestina, acá en la Plaza Bolívar, por supuesto, a todas y todos los venezolanos allí, pues, en presencia de este acto, por supuesto, con motivo de solidaridad, de apoyo al pueblo de Palestina.